Luego de ver las variables que explican los resultados, la idea ahora es realizar un análisis, analizamos en profundidad los 17 casos. Análisis, la definición de la palabra análisis es realizar un examen detallado de una cosa para extraer conclusiones y poder examinarlas en profundidad. Entonces, ahí nos surgió la inquietud de decir, bueno, tenemos 17 resultados en cuanto a lo económico, en cuanto a lo productivo, en cuanto a los manejos, que los conocemos bien porque estuvimos casi dos años yendo a los predios de forma frecuente. Y bueno, nos surgió de plantearnos, ¿existen dentro de esos 17 sistemas que se destaquen? Entonces, lo fuimos analizando y lo vamos a presentar en esta presentación. Los contenidos de mi presentación van a ser la definición de los casos de destaque en función de qué los definimos como destacados, los indicadores del subsistema cría de estos casos, las características de los criadores, los manejos que realizan para la obtención de altos márgenes y las reflexiones finales. Entrando a la definición de cómo definimos los casos de destaque, podemos ver este gráfico, que es el gráfico que les mostró Juan Andrés, que en el eje vertical están los dólares por hectárea, que es el resultado del margen, que como les comentó, son los ingresos menos los costos, y en el eje horizontal los 17 casos. Entonces, nosotros como criterio, lo que definimos fue decir, bueno, le ponemos la lupa o los definimos como de destaque los predios que producen más de 100 dólares por hectárea. Son estos 5 casos que los delimitamos por eso, por más de 100 dólares por hectárea de ganancia. Una aclaración es que consideramos para este análisis que toda el área, como toda el área que fuera propia, porque habían casos que se arrendaban un 20%, un 100%, un 50%, muy variable, entonces consideramos toda el área como propia. Ya entrando en los 5 sistemas destacados, vemos diferentes zonas agroecológicas, 2 en el litoral oeste, Colón y Soriano, 1 en Cerro Largo, en suelos profundos del noroeste, y 2 sobre lo que es basalto, con alta proporción de basalto superficial. Ahí están los resultados de cada uno de los sistemas, en la barra verde se ven los ingresos, en la barra gris los costos y el resultado de la resta que son los márgenes. Entonces, en primera instancia podemos ver gran variación de 100 dólares de margen a 200 en este caso, y también hay variación en la composición de estos márgenes, de altos costos productivos, pero altos ingresos, como en el caso de Colonia, hasta bajos costos y buenos ingresos. Ya entrando en lo que son los indicadores y los resultados productivos de estos 5 casos, vemos diferencias en área. El área, como les comentó Juan Andrés, es definida solamente para el subsistema cría, desde 218 hectáreas a 1.130. Vemos diferentes grados de intensificación en la cría, de 0% de área mejorada en el caso de basalto puro, hasta un 100% del área mejorada en base a pasturas peremnes, y al igual que el caso de Colonia, que son estos 3 casos que tienen mayor proporción de área mejorada en base a praderas y a verdeos. Y bueno, y una variación importante en cuanto a la dotación, desde 0.68 hasta 2.23, explicada principalmente por el grado de intensificación, tanto por el área mejorada como por el uso de suplemento, principalmente en este caso de Colonia. En el resultado productivo de la producción de carne en kilos por hectárea, vemos que van desde 121 hasta 332 kilos de carne por hectárea, producidos por hectárea. Entonces, ahí lo que pudimos analizar es que la producción de carne por hectárea está muy determinada por la dotación, que la dotación está determinada a su vez por los recursos naturales, agroecológicos y de área mejorada y de suplementación. Entonces, lo que hicimos fue analizar cómo se daba la producción individual. La producción individual es la combinación de la eficiencia reproductiva por el peso de los terneros y a su vez determinada por la proporción de vientres entorados, vaquillonas y vacas entoradas, sobre el total de unidades ganaderas del rodeo de cría, que como les explicaba Juan Andrés, está compuesto por las categorías de reposición y los vientres de cría y los toros. Entonces, vemos que, a diferencia de la producción por hectárea, vemos que la producción individual, en los casos menos intensivos, se podría decir, tienen mayor producción individual que los casos más intensivos. Si vemos los extremos, o sea, el caso que tiene mayor productividad individual, tiene menor producción por hectárea. Y en el otro extremo tenemos el otro caso que tiene una alta producción por hectárea, no siendo así la producción individual. En este caso, los dos tuvieron altos porcentajes de marcación y altos pesos al de este té. Lo que varió fue la proporción de vientres entorados sobre el total de unidades ganaderas del rodeo de cría. Ya que, en el caso de Cerro Largo, tenía muy pocas terneras de reposición, ya que las vacas son muy longevas, dan muchos terneros en su vida. Y en el caso de Colonia, justo analizamos el año que estaba aumentando el número de animales del rodeo de cría. Entonces, por eso fue que la productividad individual fue menor. Continuando con los indicadores, como les comentaba Juan Andrés, los vientres entorados por hectárea es el indicador de mayor peso, de mayor peso kilos de terneros detectados por hectárea. Vemos que es bien variable, está muy determinada por la dotación y por el porcentaje de otras categorías que no sean vientres entorados en el total del rodeo. Vemos desde 0,50 hasta 1,51 en lo que es la zona de Colonia. El porcentaje de marcación de estos sistemas lo vemos bien destacado. Aclaro que es marcación, no es preñez. La diferencia entre preñez y marcación en estos 5 casos fue de un máximo de un 6%. Eso lo consideramos bien destacado, ya que en el monitoreo realizado encontramos diferencias de hasta un 14%. Creemos que registrando podemos ver las diferencias que a veces el productor no las visualiza bien, mete mano, ve preñez, pero después no ve las diferencias y las pérdidas que tiene entre la preñez y la marcación. Nosotros al ir de forma frecuente registramos y estos 5 se destacaron ya que la diferencia máxima fue un 6%. Los kilos de ternero al destete, esto es destete a los 6 meses, ya que en los 5 destetaban a los 6 meses, no se extendía el destete por ningún motivo. Vemos también que son bien destacados desde 176 kilos hasta 205. Esto fue en el ejercicio 16-17. Y los kilos de terneros destetados por hectárea surge de la multiplicación de estas 3 variables, bien 300 horas por hectárea, por el porcentaje de marcación, por el peso de los terneros al destete. Bueno, hasta acá pudimos ver los resultados económicos, lo que es el margen de estos 5 casos, que como les mostraba van de 100 a 200, los resultados productivos, y ahora lo que nos planteamos es, bueno, es bien variable en cuanto a zonas, en cuanto al resultado económico, en cuanto a indicadores productivos, pero a ver si sacamos alguna punta de que tengan algunas similitudes para poder lograr esos buenos resultados, porque pese a ser variable, son todos muy buenos los resultados. Entonces, entrando a lo que son las características de los criadores, características personales, se podría decir, ahí hay una imagen de una productora, viven en el campo, les gusta lo que hacen, mantienen el control de los procesos, están atrás de cada etapa, están ahí, controlan cómo se realiza y que se haga bien, y lo realizan ellos mismos, le ponen cabeza, le ponen pienso a los sistemas, los diseñan, están en continua mejora, y se capacitan, participan de jornadas, leen, están actualizados, se informan. Entrando en lo que es los manejos para la obtención de estos altos márgenes, estos manejos son similares entre los cinco, después puede haber variabilidad entre ellos, pero lo que vamos a presentar son los manejos similares, y de destaque, que nosotros podemos obtener. Lo primero es el manejo de la oferta de forraje, y a qué me refiero con esto, analizamos el ejercicio 15-16, y 16-17, si se acuerdan, en el 2015 hubo una seca importante, y nosotros nunca en estos dos años vimos campos pelados en estos sistemas. Trabajan todos con altura de forraje, en ese caso, es un sistema de campo natural, los sistemas de campo natural trabajan con pastoreo de forma continua, pero siempre con ajuste de forraje con ajuste de carga a la producción forrajera. Y en lo que son los sistemas más intensivos, con altos porcentajes de área mejorada, también pudimos ver que trabajan, en este caso, con pastoreos rotativos, con parcela, pero siempre teniendo presente el tiempo de descanso y de ocupación de cada parcela, para poder trabajar con volumen de forraje. Esta medida la consideramos clave, o sea que fue similar en los cinco casos, y es la que afecta de forma directa la performance y la productividad de los sistemas. Otra característica que podemos visualizar es el diseño de los sistemas. Creemos que es una medida clave para hacer un uso eficiente de los recursos, si no se diseñan bien los sistemas de antemano, o bueno, si ya estamos trabajando, repensarlos, mirarlos bien, analizarlos, y yo pongo la imagen de un puzzle, porque es como armar un puzzle para poder ver en qué zona se ubica la cría, en qué zona del campo, si hay otros rubros, dentro de la cría, en qué lugar se ubican cada categoría, en función de los requerimientos nutricionales de la misma. Por ejemplo, un caso en Paisandú, que ubicaba las categorías de recría en los mejores campos, o en los mejoramientos, y bueno, la cría en los bajos, en bajos buenos, en zonas de basalto profundo, y las ovejas ya sobre las zonas más superficiales. Les pongo ese ejemplo, pero hay muchos, y lo que les quiero mencionar con esto, es que hay que pensarlos bien a los sistemas, diseñarlos, para poder hacer un uso eficiente de todos los recursos. Para la obtención de altos márgenes, como vimos, altos porcentajes de preñez, mayores al 78%, perdón, de marcación, de preñez son mayores. Para la obtención de altos porcentajes de marcación, bueno, todos partían de una buena recría de reposición, ahí están las imágenes de los 5 casos. Todos se entoraron, en estos 5 casos se entoraban todos de 2 años, con más de 300 kilos de peso de los animales, y ese peso, a veces uno piensa, bueno, es demasiado, si la investigación me dice que a partir de 2.70 ya se preñan. Pero ellos lo que nos mencionaban, es que esos kilos se capitalizan, no solo en el primer entore, que se preña prácticamente un 100%, sino que en el segundo servicio, que es la categoría que más falla en general, porque al preñarse las vaquillonas temprano y de forma concentrada, tienen más tiempo de recuperación para su segundo entore. Entonces, constatamos lo que vimos en el proyecto de recría de hembras, de que la recría es el principio del éxito en la cría, ya que partiendo de una buena recría, se obtienen buenos porcentajes de marcación. Continuando con los manejos, las medidas de manejo coincidentes en lo que es el rodeo de cría, acá una aclaración que vimos que en los 5 casos son estructurados en la ejecución de los manejos, y con repetibilidad en los años. No son sistemas que uno ve que están cambiando continuamente de rumbo, son bien estructurados, los ejecutan en el momento que hay que ejecutar los manejos, y tienen repetibilidad en los años. O sea, son bastante estables los sistemas. Una medida de manejo que vimos, el manejo diferencial de la nutrición de la vaca de primera cría, siempre va para las mejores pasturas, o en el caso de campos naturales, reservas de campo. El refugio de las vacas falladas, no se dan segundas oportunidades a las vacas, la vaca que falla se va, entonces se está haciendo una selección indirecta por fertilidad. La sanidad reproductiva, en todos los casos, en estos 5 casos, todos vacunaban contra enfermedades reproductivas, contra venerias, y realizaban análisis en los toros. Creemos que esta medida fue clave para lo que les comentaba, las diferencias entre preñez y marcación. Y bueno, la fecha de servicio adaptada a la curva de producción forrajera, a mí me tocó ver un sistema en Colonia, que en la fecha de servicio, era del 1 de junio al 15 de julio. Ahí como que nos sacaba un poco del esquema, de la teoría. Y después, analizándolo bien en profundidad, pudimos ver que se adaptaba perfecto a la curva de producción forrajera, ya que es una empresa semillerista, donde la mayor parte del área se cierra en primavera. Entonces, la disponibilidad forrajera para la categoría de cría es en el otoño. Por eso se adaptó esa fecha. Y así, en el resto de los ejemplos, por ejemplo, Basalto, que el servicio se da a fines de octubre, noviembre, un poco más temprano que lo que sería el sur, porque estos campos, como sabrán todos los que son más de esta zona, responden antes, que se empiezan antes la producción que lo que son los campos del sur. Y bueno, y vimos que en lo que es el control del amamantamiento, que tanto se ha mencionado, que la investigación tanto lo ha destacado, que son buenas tecnologías, vimos que solamente dos casos utilizaban control del amamantamiento con tablilla nasal. Todos conocen esta técnica, saben que funciona, el resto de los productores que no lo realizan es por temas operativos, pero a su vez, se sabe que esta técnica tiene mayor respuesta, o la investigación nos muestra que tiene mayor respuesta en lo que es la preñez, con condiciones corporales entre 3,5 y 4, y veíamos que en estos casos, los vientres llegaban con mayor condición al inicio del servicio que esa, entonces no tendría tanto impacto, por lo menos en lo que es la preñez, puede tener otros impactos en cuanto a concentrar o adelantar, pero en lo que es la preñez no tenía tanto impacto. Y bueno, y después el otro tema es que el destete definitivo era los 6 meses, los 5 casos lo realizaban a los 6 meses, no se atrasaban los entores. Esta medida es clave para que las vacas tengan un tiempo de recuperación hasta hacia su segundo, hacia el siguiente servicio. cada mes que vamos atrasando son puntos de preñez que vamos perdiendo en el siguiente entore, entonces a veces uno dice, vamos a dejarlo un mes más, a ver si ganamos kilos, porque sabemos todos los criadores de que van aumentando imponente los terneros, más en ese momento, pero si lo dejamos un mes, ya sabemos que son 5, 6, 7 puntos que se van a perder en la siguiente preñez, porque es una medida clave justamente para que tengan tiempo de reponerse las vacas. Los altos pesos al destete que les mostraba hoy, mayores a 178, que además nosotros los seguimos a los predios hasta el día de hoy, los comentamos, y son consistentes en los años, no es que este año, porque este verano fue excepcional, los pesos fueron de 200 kilos, sino que siempre los pesos son altos. Entonces vemos que la fecha de servicio adaptada a la curva de producción forrajera genera que las vacas en el momento de mayor requerimiento tengan buena disponibilidad de alimento y esto genera que las preñezes sean tempranas y concentradas y que aunque la duración del servicio sea de 90 días, siempre tenemos que las preñezes son al inicio del servicio. En cuatro casos son de 90 días, pero siempre las preñezes, como les mencionaba, son tempranas y concentradas. Y consideramos que la genética también es una tecnología importante para obtener altos pesos al destete. Vemos que cuatro casos utilizan la virtud del vigor híbrido realizando cruzamientos con Ormando, con Angus y Yortón, otras razas. Hereford, bueno, una gran variación y en un caso que utiliza razas puras realiza una selección por habilidad lechera. Vemos también con el tema de la raza de que cada uno adapta la raza a las características del sistema. porque uno ve en Ormando y como que llama un poco la atención, pero esta raza se ubica en Soriano, en campos donde el 100% del área es mejorada y el sistema es ciclo completo. Entonces, claro, saca novillos re pesados. Y en este caso, con cruzamientos con razas índicas, es el caso de Basalto con el 100% de campo natural. Aprovecha las virtudes de las índicas de menores requerimientos. O sea que vemos diferentes razas, cada una adaptada a su sistema con buenos resultados. Después, pienso que todos conocemos tecnologías o últimamente se habla mucho de las tecnologías para lograr altos pesos al destete de alimentación de los terneros al pie de la madre. En este caso, en estos cinco sistemas habían tres que utilizaban tecnologías. El Crip Brassing, que es la alimentación del ternero al pie de la madre en base a pasturas. Como ven ahí, el ternero va pasando de franja, siempre va comiendo mayor, tiene mayor disponibilidad de alimentos y de mejor calidad. Va siempre en la franja de adelante, pasa por abajo del hilo y la madre se mantiene en la franja de ocupación. Y el Crip Feeding, que es la alimentación con ración al pie de la madre. Como ven también, pueden entrar los terneros y las madres no pueden ingresar a comer la ración. Entonces, bueno, qué similitudes presentaban entre ellos. Les muestro las imágenes de las vacas al inicio del servicio. Como pueden ver, están todas las vacas en buen estado al inicio del servicio. ya entrando en lo que son las reflexiones finales, vemos que estos 5 productores viven en el campo, controlan cada proceso, consideramos que eso es clave para la obtención de estos resultados. Encontramos buenos resultados económicos y productivos con diferentes recursos naturales y con diferentes diseños de sistema. vemos que los ajustes de manejo se realizan de acuerdo a los recursos de cada sistema, de cada zona, de cada tipo de suelo. Se maneja la oferta de forraje, todos trabajan con el forraje. en lo que es el manejo de cría, las estrategias comunes utilizadas, buena recría de reposición, que como dice el título del libro de recría es el principio del éxito, vientres con cría en buen estado y se prioriza la alimentación de los vientres con cría desde el parto al servicio y durante el mismo. Entonces, si como criadores, si nosotros como productores nos planteamos metas de obtener ingresos o márgenes mayores a 100 dólares por hectárea, porcentajes de marcación mayores al 80%, pesos al destete mayores a 180 kilos, como pudieron ver, estos sistemas nos demuestran que es posible porque vimos que pese a estar en condiciones agroecológicas más deficientes o en suelos más superficiales, en suelos de menor potencial, se obtienen buenos resultados. Mediante todo este recorrido nos demuestran de que es posible y bueno, las estrategias están planteadas. Muchas gracias. aplausos. Gracias. Aplausos. Aplausos.